El líder debe siempre liderar, y a veces eso significa que debes mostrar fuerza. Por favor, me creo. D-Vox y AMC se unen nuevamente para celebrar la nueva temporada de Into the Badlands, y lo hacen con un nuevo sorteo exclusivo para abonados D-Vox. No saben lo bueno y útil que es este premio para la lluvia. Participar es muy sencillo. Envíanos un mail a concursos.com.ar, indicanos en el asunto premio Badlands, déjanos todos tus datos, incluyendo tu cable operador, y listo, tenés tiempo de participar hasta el 31 de agosto. No se pierdan Into the Badlands desde el 23 de julio, todos los lunes a las 23, en AMC, siempre con D-Vox. We've set the table for what will be an epic showdown between Pilgrim and these disparate characters who don't always get along. Will they be able to put their vengeance aside to come together? Thank you. Into the Badlands, tercera temporada, estreno lunes 23 de julio, solo en AMC.